La Iglesia de Jesenia Porque las palabras nos dan el marco para pensar sobre las cosas Usamos palabras pero la pregunta es, ¿entendemos lo que significan? ¿Y qué pasa si no tenemos una palabra? No tenemos un concepto Anoche O en la tarde hablamos acerca de este cuadro Y dije Que tenemos un universo moral Y anoche estaba hablando con el pastor Héctor Pardo Y Yarley Y me dijeron, Darrell Te faltó algo No tenemos ni siquiera el concepto de un universo moral Yo no sabía ¿Pero qué significa si no tienes concepto de lo que es un universo moral? ¿Que no puedes ni siquiera pensar en esa categoría? ¿Entonces qué fue lo que escucharon que yo dije ayer? La próxima vez que enseñe esto en un contexto latino voy a tener que explicar algo más Y eso es bueno Porque aprendí algo ayer Pero el punto de lo que hace el programa Amo Y que Jesenia les acaba de revelar Es que las palabras importan Sin palabras Hay cosas en las que ni siquiera puedes pensar Y podríamos hablarlo mucho pero solo quiero enfatizar algo Si no hay Dios No hay un universo moral Y tiene sentido que no tengan esa categoría Pero si Dios existe Y Él tiene un carácter moral Y Él creó el universo con un orden moral Entonces como cristianos Debemos entender que el universo es moral ¿Me están siguiendo? Como cristianos Si tomas en serio tu fe Hay toda una cantidad de palabras que están en la Biblia Que te dan una ventaja sobre otras personas Porque te da conceptos Que otras personas no tienen Pero tienes que estar pensando Para que te puedas apropiar de estos conceptos Si no estás pensando Vas a vivir tu vida como un animal tonto O como lo dice C.S. Lewis Animales que no hablan Así que es importante pensar Así que es importante pensar Si Dios existe y tiene un carácter moral El cual lo tiene Y todos conocemos la historia de Moisés y los diez mandamientos Estos son mandamientos Estos son mandamientos De cómo vivir con moralidad En un universo moral Entonces nosotros como cristianos Podríamos decir Ok, vivimos en un universo moral Pero si ni siquiera tenemos el concepto Es porque no somos cristianos en la mente Y esto es exactamente Donde un estado ateo te quiere ver a ti Que no pienses bíblicamente Tengo un amigo que es docente Que trabaja con educadores cristianos Tratando que entiendan la importancia De una cosmovisión en la educación Y cuando él se reúne con padres cristianos Él hace la siguiente pregunta ¿Enviarías a tu hijo a una escuela hinduista? ¿Y qué responden todos los padres cristianos? No, nunca lo haría ¿Verdad? ¿Enviarías a tus hijos a una escuela budista? ¿Y qué dicen los papás? No way De ninguna manera ¿Enviarías a tus hijos a una escuela musulmana? ¿Qué dirían los papás? Yo me pregunto ¿Cómo están pensando ustedes? Si ustedes fueran padres ¿Enviarían a sus hijos a un colegio musulmán? No Gracias, gracias ¿Qué tal enviar a sus hijos a una escuela atea? ¿Enviarían a sus hijos a una escuela atea? No No, pero lo haces todo el tiempo Envían a sus hijos a escuelas ateas Envían a sus hijos a escuelas públicas Que funcionan desde un formato ateísta Una cosmovisión evolucionista Y lo haces todo el tiempo ¿Qué vas a hacer? Algunos de ustedes no están casados todavía Algunos de ustedes no están casados todavía Algunos están casados pero sin hijos ¿Pero qué vas a hacer? ¿Solo vas a llevar a tu hijo a la escuela pública? Si lo haces Si lo haces Asegúrate que les estás dando una educación atea No pretendas No pretendas que la educación que reciben es neutral Vas a terminar con hijos que no tienen concepto de que hay un universo moral Van a la iglesia Pueden decir que hay un Dios Pero en sus mentes no hay lugar para el concepto de la moralidad Gracias a Dios por el programa AMO Porque hay un recurso Para comenzar a crear una educación diferente Y les puedo decir que en su mayoría los colegios cristianos hoy en día no son mejores ni siquiera que los públicos Hay cristianos con buenos corazones Y ven lo que está pasando en las escuelas públicas Y dicen necesitamos una escuela cristiana Pero lo que terminan creando es una escuela religiosa Porque no van al fundamento El fundamento de la cosmovisión De que es un niño Que es la educación Que necesitan saber Ese es nuestro trabajo Y el programa AMO ha hecho ese trabajo Pero el colegio promedio de cristianos Contratan profesores cristianos Tienen clases de la Biblia Y tienen devocionales o capillas Y ya lo llaman colegio cristiano No lo es Porque el entendimiento básico Con el currículo que es la base del colegio Viene de un fundamento ateo Así que hablen con el programa AMO Aprendan de AMO Si no usan AMO Empiecen de ceros Con el pensamiento Con el pensamiento Que se necesita Para producir escuelas Que eduquen a sus hijos Con una cosmovisión Correcto Ahora Después de esta pausa Este momento de enseñanza Me encantan estos momentos La enseñanza Y reconozco que es mi tiempo El que gasté ahí El siguiente tema del postmodernismo Ahora vamos a hablar de la justicia social Va a ser de equidad O igualdad Y creo que van a luchar muchos Con este concepto Porque sé que ustedes conocen La palabra igualdad Pero no tienen concepto de equidad Los marxistas Saben sobre igualdad Este es el concepto marxista Y es el concepto económico Que tienen la mayoría de latinos Ustedes respiran y viven De los conceptos económicos marxistas Y a los marxistas Les encanta la palabra igualdad Pero hay otra palabra Que es diferente E igual en importancia Y es la palabra equidad Entonces vamos a mirar estas dos palabras Dentro del concepto de justicia social Al entrar en este diálogo Al entrar en este diálogo Tenemos que entender el primer principio Y acabamos de oír la palabra principio Y alguien me dice que la palabra principio Significa en el comienzo Sí Entonces cuando ustedes dicen principio en español Significa en el comienzo Estoy aprendiendo algo acá Y por esto es que entender la palabra principio Es tan importante Porque es el lugar donde tú inicias Leamos Génesis 1, 26 al 27 Génesis 1, 26 dice El teísmo bíblico Establece un principio Y ese principio es que el hombre es creado a imagen de Dios Y ese principio es que el hombre es creado a imagen de Dios Note que dice hagamos No dice yo voy a ser ¿Por qué dice hagamos? Porque Dios es Dios trinitario Los musulmanes lo leen y dicen que Dios dijo Yo voy a ser Yo voy a ser al hombre a mi imagen Ese es un Dios unitario Pero Dios es comunidad Desde antes de la creación del mundo Dios existía en su comunidad Y nos creó en su imagen Y note el versículo 27 Nos creó a su imagen Hombre y hombre ¿Qué? No No No, mira, dice hombre y hombre Mire, lea ahí bien Dice hombre y hombre No Ella lo dice con tanta autoridad No dice hombre y hombre ¿Qué dice? Hombre y mujer Hombre y mujer Hombre y mujer No es el mundo de un hombre Es el mundo de Dios Y nos creó a su imagen Hombre y mujer Las mujeres fueron hechas a imagen de Dios Así como los hombres Ese es un principio fundamental Muy importante Que no tienen en América Latina Ustedes creen que es un mundo de hombres Y que el hombre es superior a la mujer No Esto es buenas noticias para las hermanas ¿Verdad? Gracias, gracias Y mis hermanos Espero que se alejen de la cultura machista Aplaudan las hermanas Así que el primer principio Es que fuimos creados a imagen de Dios Somos iguales Y somos diferentes Y podríamos durar toda una hora hablando de eso Otro primer principio Es que somos de una sangre Una sangre de cada tribu y nación Una sangre de cada tribu y nación Todas las naciones Todos los pueblos Vienen de una sangre Y lo que ven aquí Es el principio trinitario Y lo que ven aquí Es el principio trinitario Lo que hablamos anoche Lo estoy diciendo otra vez Porque para muchos quizás les tome varias veces Oír el concepto para entenderlo El principio trinitario basado en la naturaleza del Dios trinitario Es el uno y los muchos Los seres humanos tienen unidad sin uniformidad Somos iguales pero no somos los mismos Y tenemos diversidad Pero no hay superioridad Así que somos muy diferentes Pero un grupo no puede decir que es superior a otro Los negros no pueden decir que son superiores a los blancos Los blancos no pueden decir que son superiores a los negros Los hombres no pueden decir que son superiores a las mujeres Hay diversidad Y la diversidad se debe celebrar y disfrutar Pero no significa superioridad Dentro de la familia humana Somos igual en dignidad En valor y en nuestra humanidad Y somos diversos En que no nacemos igual Podemos verlo al mirar la gente en este salón Y hay un principio o una ley de individualidad Aunque todos somos iguales en dignidad y valor Al mismo tiempo somos de un solo tipo Y por eso es que es tan divertido conocer gente de otras culturas y de otros trasfondos Porque nuestras vidas se enriquecen Y este concepto Es una causa de celebración Ahora en mi país Cuando declaramos la independencia de Inglaterra Los fundadores de mi país dijeron algo profundamente Algo muy profundo y tomaron el principio bíblico Que fuimos creados a imagen de Dios Y que somos iguales En dignidad, en valor Y ellos dijeron esto Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas Que todos los hombres son creados iguales Y que están dotados por su Creador De ciertos derechos inalienables Entre ellos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad Por primera vez en la historia Un primer principio bíblico De la dignidad de los seres humanos Fue escrito en un documento político Y note lo que dice Que están dotados por su Creador Con derechos inalienables ¿De dónde vinieron estos derechos? Vinieron de Dios No fueron dados por el Estado No fueron dados por el Estado Espero que estén pensando Espero que no solo estén sentados ahí con cara de momia Espero que tengan su cerebro funcionando Los derechos humanos No son dados por el Estado Los derechos fundamentales humanos Los derechos humanos son dados por Dios No, amen Y hay que entenderlo Si el Estado es la fuente de derechos El Estado los puede dar Y los puede quitar Pero estos son derechos inalienables Todos los seres humanos en el planeta Tierra Ya sea que crean en Dios o no Crean en el Dios bíblico o no Están dotados con derechos inalienables Por causa del primer principio Hay un Dios en el universo Y Él tiene soberanía El Estado no es soberano Dios es soberano ¿Qué significa esto para Perú? ¿Qué significa para Colombia? ¿Qué significa para Paraguay? Espero que se estén haciendo esta pregunta Y cómo lograr que la Iglesia Articule estas cosas Para que nuestra gente entienda estos conceptos Y cómo pueden los compositores Escribir canciones Y cantar esas canciones Sea himnos Dentro de la Iglesia O como baladas Afuera en la plaza pública Espero que algo Esté siendo concebido Dentro de ustedes ahora mismo Estos derechos Son dados por Dios A todos los seres humanos Pero no todas las filosofías Entienden esto Y muchos de nosotros Que tenemos el fundamento Para entenderlo No lo entendemos Porque no hemos sido informados Ni desde el púlpito Ni desde la escuela dominicana Quiero ver estas dos palabras Igualdad Y equidad Igualdad El concepto básico Es uniformidad Numérica La etimología de la palabra Viene del siglo XIV Y significa uniformidad En referencia En referencia a cantidad O número Significa Igualdad Uniformidad Idéntico Y ustedes se dan cuenta Que usamos el diccionario De Webster De Webster De 1828 El hombre que escribió Este diccionario Duró más de 20 años Escribiéndolo Fue uno de los padres Fundadores De los Estados Unidos Y él entendió Que una nación libre Necesitaba un diccionario De libertad Y él dijo Un diccionario británico Definirá las palabras En cierta manera Y él entendió Que había que definir Las palabras Desde un marco De referencia Bíblico Si en realidad Queríamos una sociedad Libre Así que gastó Casi 25 años De su vida Creando este Diccionario Es algo Maravilloso Y Amo Lo usa como punto De referencia Webster dice Igualdad Es un acuerdo De cosas En dimensiones Y cantidad Igualdad Es uniformidad Uniformidad Es cosas Que son lo mismo Semejanza Y creo que ese es El concepto Que ustedes tienen Que nosotros tenemos En Estados Unidos Y creo que ese es El concepto Que ustedes tienen Y que nosotros Tenemos en Estados Unidos Cuando piensan En igualdad Eso es lo que piensan En uniformidad numérica Esto es igual a esto Esto es lo mismo Que esto Si Esta es la palabra Que usa el marxismo La palabra equidad La palabra equidad Es una palabra muy diferente Significa la difusión imparcial de la justicia También viene del siglo XIV La calidad de ser igual o justo Ser imparcial al tratar con los demás Transmite el principio de justicia Está relacionado con el sustantivo equidad Que es justicia La distribución imparcial de la justicia Es el tratamiento de una persona De acuerdo con la justicia Y la razón Entonces la igualdad Es hablar en números Equidad Está hablando de justicia imparcial Dos palabras diferentes ¿Tienen la palabra equidad En su vocabulario? ¿O solo tienen la palabra igualdad? No lo sé y por eso les pregunto Eso es bueno Pero en la cultura latina Son sinónimas estas palabras Por eso las palabras son importantes Deuteronomio 10.17 Porque el Señor tu Dios Es Dios de dioses Y Señor de señores Él es el gran Dios Poderoso y terrible Que no actúa con parcialidad Ni acepta sobornos Sobornos El Dios del universo El Dios del universo Es el Dios de todos los dioses Es el Señor de todos los señores Y cuál es su naturaleza Y cuál es su naturaleza Él no actúa con parcialidad No acepta sobornos Ahora tenemos que entender Que esta es la naturaleza De Dios Él es imparcial Y no acepta sobornos ¿Qué porcentaje de la población latinoamericana Son cristianos Que profesan la fe cristiana? Se puede hacer la distinción ¿Qué porcentajes son cristianos Incluyendo católicos Y qué porcentajes son cristianos evangélicos? Everybody is a Christian ¿Qué porcentajes de los latinoamericanos Son evangélicos? Entre el 15 y el 30, ¿no? ¿Es a 10%? No, evangélicos ¿20%? ¿Más? Depende del país Ok, no, pero me he realizado eso ¿El historiador ahorita? ¿Qué se dice? Ok, aquí está la siguiente pregunta Ya que sea 20% o 30% O 5% o 60% ¿Estos cristianos Entienden el carácter de Dios? No Algo tan básico Vamos a la iglesia Y adoramos domingo Tras domingo Tras domingo ¿Nuestra música Nos educa en el carácter de Dios? ¿Sí? ¿Nuestros pastores Enseñan sobre el carácter y la naturaleza de Dios? Si no lo hacen Y si nuestra música tampoco lo hace No tenemos idea Dios es imparcial Dios es imparcial Él es justo Y si adoramos a este Dios Debemos crear una cultura justa Y significa a nivel personal Que no podemos ser corrompidos No damos sobornos No pedimos sobornos Pero una de las razones por las cuales nuestros países no son justos Es porque los cristianos son parte del sistema Lo compartí esta mañana Hay algunos cristianos evangélicos jóvenes en Brasil que son abogados y fiscales Y entienden el concepto de justicia Y saben de la corrupción en Brasil Y este grupo de abogados y fiscales cristianos jóvenes Fueron los que presentaron cargos en contra de los últimos dos presidentes del Brasil Ellos arriesgaron sus propias vidas Cuando tú levantas cargos de corrupción en contra del presidente de tu país Va a haber gente que te va a querer matar Y los últimos dos presidentes de Brasil están en la cárcel hoy ¿Y sabes qué están haciendo ahora? Están empezando a levantar cargos en contra de pastores Porque hay corrupción en la iglesia Y hay algunos megapastores que son corruptos ¿Pero por qué están atacando a los pastores si estos abogados son cristianos? Porque están interesados en la justicia Porque entienden Que Dios es justo Y parte de su caminar En la fe Es poner sus vidas en riesgo Para ver que la justicia llegue a su país Las naciones justas no caen del cielo Nacen de personas cuyos corazones han sido transformados Que conocen el carácter de Dios Que están dispuestos a decirle no a los sobornos No voy a sobornar Puede que no pase tu examen si no te soborno Pero eso está bien Puede que no me den una licencia para hacer esto Pero eso está bien Porque adoro al Dios de justicia Esta es la dama de la justicia En Suiza En frente de la corte suprema en Suiza Tienen la estatua de la dama de la justicia Y hay una placa Debajo de la estatua Que dice Justicia instruyendo a los jueces Los jueces están aprendiendo De la dama de la justicia Ella tiene Un cubre ojos Y ella no muestra parcialidad Ella tiene una balanza Y no están alteradas Están balanceadas Y su espada Está apuntando hacia un libro ¿Qué libro? La Biblia ¿De dónde viene la justicia? Que se revela en la escritura Cuando entendemos que Dios es imparcial Y no acepta sobornos Los suizos entendieron esto Cuando establecieron su corte Así que hay una diferencia Entre equidad e igualdad La equidad busca justicia Y equidad para diversas personas La igualdad busca resultados Numéricamente iguales Para diferentes personas En la equidad Justicia Ante la ley En la equidad Justicia Ante la ley Requiere libertad En la igualdad Los resultados iguales Requieren tiranía Lo vimos en la China De Mao Zedong Todos tienen que ser iguales Resultados iguales Todos se visten igual Todos leen el librito rojo A todos se les corta el cabello igual Todos piensan igual Y si no piensas como los demás El Estado te mata Más de 40 millones de chinos Fueron matados por Mao Y aún así el marxismo se enseña en sus universidades ¿Qué vamos a necesitar para aprender? Podemos aprender de principio Pero si no aprendemos de principio Podemos aprender de un montón de seres humanos muertos Y si no aprendes del montón de seres humanos muertos Y sigues promoviendo el marxismo Entonces la pregunta es ¿Tienes alma? La justicia ante la ley requiere de libertad Pero la igualdad requiere tiranía Siempre es así Aquí están las diferentes características El concepto básico de equidad es imparcialidad ante la ley Equity 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 Igualdad significa Numerical uniformity Igualdad significa Uniformidad numérica La naturaleza de la equidad es buscar justicia ante la ley La igualdad La igualdad La igualdad pide que todos sean iguales monetariamente La igualdad pide que todos sean iguales monetariamente La equidad encuentra su marco dentro de la ley La ley es rey La igualdad es rey La igualdad es rey Pero en la igualdad el hombre es rey La igualdad viene de un concepto judeo-cristiano de Dios, los seres humanos y las cosas creadas La igualdad numérica viene de un concepto ateo y secularista La igualdad numérica viene de un concepto ateo y secularista Ya hablamos sobre el árbol Cómo las raíces producen frutos, no lo vamos a ver otra vez Ya hemos hablado de cómo los paradigmas nos llevan a principios, que nos llevan a principios, que nos llevan a principios Políticas que nos llevan a programas Y aquí está otro gráfico Y podríamos llamar a esto justicia social Desarrollé este cuadro cuando estaba trabajando para una organización Sin ánimo de lucro Y lo hice para mostrar el concepto del desarrollo Aplicando la cosmovisión al concepto de desarrollo Así que aquí tienes acción Aquí tienes reflexión La cosmovisión, el paradigma Establece principios Los principios desarrollan políticas Y las políticas desarrollan programas La mayoría de organizaciones que son transparentes Ellos quieren hacer una auditoría De su trabajo Para poder mostrar transparencia Y que no están ocultando nada La gente dona dinero Se hace una auditoría Para mostrar que se gastó el dinero como se dijo que se iba a gastar Tú quieres hacer que los programas funcionen bien Que sean eficientes Esa es la auditoría que haces Estás haciendo las cosas bien Y podríamos hablar del sistema judicial Quieres hacer las cosas correctamente Pero la otra pregunta Es si estás haciendo las cosas correctas Otra pregunta totalmente diferente Estuve en la industria de desarrollo por casi 30 años Y algunas organizaciones de desarrollo no hacían esto No rendían cuentas Algunas rendían muy bien cuentas Tenían buenos sistemas Que mostraban que eran una organización de integridad Muy pocas de ellas Tenían este tipo de auditoría Lo que estamos haciendo Lo podemos estar haciendo bien ¿Pero está marcando una diferencia? ¿Pero está marcando una diferencia? ¿Pero está marcando una diferencia? Porque la gente no se ha hecho la pregunta ¿Estamos haciendo lo que es correcto? Así que tú puedes estar detrás de la justicia social Pero lo que te define es la igualdad Y lo estás haciendo profesionalmente o sin una profesión Pero te has hecho la pregunta ¿Estoy haciendo la cosa correcta? Y si lo estás haciendo desde una perspectiva materialista Donde lo que te interesa es que todos tengan lo mismo Puedes estar haciendo las cosas incorrectas pero correctamente Y por ejemplo hablando de cómo vemos la justicia de esta manera Si haces las cosas bien Si haces las cosas bien Aunque estás haciendo las cosas incorrectas La gente va a morir Porque primero no te has hecho la pregunta ¿Esto que estoy haciendo es lo correcto? Ya hemos visto esto Ya vimos esto Como cristianos debemos estar funcionando en esta categoría superior izquierda No aquí No aquí Esto es Stalin y es Mao Y si de verdad amas a los pobres Tampoco aquí Porque les limitarás las opciones para salir de la pobreza La creación de riqueza en un modelo abierto Remueve el pensamiento del sistema cerrado Un sistema abierto permite que el pobre se convierta en un empresario Y cree riqueza para sí mismo y para otros El postmodernismo ha movido la meta La gente todavía es relativamente pobre Porque funcionan desde el paradigma incorrecto Ellos piensan que la riqueza hay que redistribuirla porque es limitada Pero eso no es cierto La riqueza debe ser creada La gente que es pobre Son creados a imagen de Dios No son bocas que necesitan ser alimentadas Ellos son creados a imagen de Dios Son creativos Y necesitan un ambiente Donde lo que Dios ha puesto dentro de ellos Pueda florecer El principio acá es que debemos trabajar Debemos crear y operar En el entendimiento que somos creados a imagen de Dios No somos animales No somos bocas para ser alimentadas Somos creados a imagen de Dios Y tenemos la habilidad de crear riqueza Pero si pensamos en los pobres como animales Que necesitan ser alimentados Nuestras estructuras económicas Nuestros programas de apoyo al pobre Solo se van a enfocar en la redistribución de la riqueza Pero eso no es Necesitamos ir a la libertad Porque la libertad La libertad de la verdad Para que sean todo lo que Dios planeó para ellos Machiavelli, dijo La razón por la que no exista Es porque las personas que están perdiendo del cambio van a tener todo el poder Y las personas que están perdiendo del cambio van a tener ningún poder It becomes a way of colonizing the economies of the poor countries. A system of economic slavery. Aid creates independence. More aid and more aid and more aid. Most of the money for aid doesn't actually get to the poor. Aid has delayed the development of business in Africa. It has kept Africa behind. It's time to change. If the African nations today agree together and say no more aid, I tell you they can grow slowly, but they can grow. Economic transformation in the long term comes from locally owned businesses. We need to transform our good intentions into things that actually work. Allowing these individual human beings to create value and prosperity for themselves. Entrepreneurship should become something that is the language in the life of our day-to-day people. Business is the normative way that people rise out of poverty. I've seen that. I've seen that through my business. Small and medium-sized enterprises are a critical part in the development process. Job creation, employers who provide income for families can take whole communities out of poverty. And it grows and grows and we begin to drive the bottom of the pyramid the other way around. We flip it around because it is possible. People have lots of energy, lots of capacity. These people are the engine of growth. They are changing slums into cities. They're going to create success. They're going to create wealth that no state could ever create. Instead of training job seekers, we train job makers. Having a heart for the poor isn't hard. We have a mind for the poor. Can you really relate to the poor on a one-to-one basis? As equals, as partners, as colleagues. Good intentions don't end poverty. Enterprise and freedom end poverty. Economies can grow. And it's high time we stop telling our people they can't do it. Yes, we shall do it in the name of God.